Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La vida está basada en decisiones. La decisión que tomes hoy va a determinar tu futuro. Hay caminos que aparentemente pueden parecer ese camino derecho, pero en algunas situaciones son caminos de apariencia. ¿Por qué un camino de apariencia? Me viene a la mente un ejemplo. Una hermana creyente o un hermano creyente se pone novio con un chico o con una chica porque solamente esto es un ejemplo. Que aparentemente es bueno, van junto a la iglesia, se ligan emocionalmente, se conocen, pasan tiempos juntos, van ligándose almáticamente. Y empiezan a centrarse en la pareja, en la parte emocional, en la parte sentimental, descuidan la parte espiritual. Y sin darse cuenta, empiezan a abandonar la iglesia, ya no escuchan a sus líderes de célula o sus líderes hogareños. Y se van apartando de la iglesia, de sus amigos, de la amistad, acá del entorno, sin un rumbo. Generalmente lo que ocurre es que caen y queriendo tapar esa parte, se excusan diciendo que en algún momento a lo mejor se van a casar, que tienen planes. Pero al fin y al cabo pasan el tiempo pecando. Créanme que es difícil cuando de repente se termina esa relación poder levantarse. Son golpes duros y aparentemente todo parecía tan lindo, pero al fin y al cabo terminan hiriéndose. Y como se dice en pedacitos, y aquel que recoge esos pedacitos y empieza a hacer esa obra de otra vez de levantar, recoger esos pedacitos y transformarlo en vaso de honra para su gloria, es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él siempre nos espera con los brazos abiertos. Pero el punto es que parecía todo lindo, pero al fin y al cabo las malas decisiones traen consecuencias. Con esta intro te quiero llevar al capítulo 7 de Mateo, versículos 13 y 14, si tenés tu vida, yo me voy con ustedes. El título es La Puerta Estrecha. Leo, dice la Biblia, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida, y pocos son los que las hayan. Quiero desarrollar con ustedes el versículo 13 puntualmente. Esta es una sección final del sermón del monte, y encontramos dos puertas, encontramos dos caminos, dos destinos, dos grupos de personas. Cristo nos muestra la manera más clara y posible entre el camino que te puede llevar a la destrucción y el camino que te puede conducir a la vida. Si miras tu Biblia, estamos en el capítulo 7 de Mateo, puedes fijarte el versículo 24, ¿sí? El versículo 24 habla de dos cimientos, de un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Cristo es la roca. Y de hecho, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el cimiento. El hombre insensato, puedes mirar ahí en tu Biblia, edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, y la casa cayó y fue de gran ruina. Algo muy interesante es que solamente una vida fundada a la obediencia en la palabra de Dios permanece en pie. ¿Y saben cuál es el camino? El arrepentimiento. Santiago 1, 22 al 23. Vamos a usar mucho la Biblia. Vamos a Santiago 1. 22 al 23. Dice la Biblia. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, a nosotros mismos. Porque si alguno es oídor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se le considera en un espejo su rostro natural. Santiago llama a los creyentes a ser hacedores. ¿Qué te quiere decir? Santiago nos llama a nosotros a ser obedientes, hacedores, obedientes. Los creyentes serios, nosotros, los que nos están viendo por las redes, no solo nos contentamos con escuchar, con oír. Nosotros, nosotros, lo que oímos, ponemos en práctica, vivimos la palabra. Llevamos un estilo de obediencia a la palabra de Dios. ¿Sí o no? Ahora, los oidores, que no son hacedores, miran al espejo sus rostros naturales, no espirituales. Tienen una percepción natural. ¿Me explico? Miran desde un ángulo las cosas. Pero de la manera que miran, aquellos que solamente son oidores, tienen solamente un ángulo que es limitado. Los hacedores, nosotros, no solamente tenemos un ángulo, sino nosotros tenemos un panorama completo. ¿Me explico? Porque nosotros no solamente oímos, sino practicamos lo que oímos. El camino extraviado es un camino de perdición. Por eso le decía que, aquellos que somos hacedores, practicamos lo que escuchamos, vivimos la palabra de Dios. Los oidores solamente tienen un panorama limitado, porque no practican, escuchan, pero no viven. Ahora, el camino extraviado es un camino de perdición. Y ahí quiero relatarles una historia, donde voy a parafrasear un poco la escritura, porque es un poco largo. Pero quiero que vayamos juntos a Números capítulo 22. Una historia quizá para muchos conocidos. Números capítulo 22. Los primeros capítulos, acá tengo mi anotación, voy a parafrasear un poco. Ahí me pueden mirar. Israel estaba de camino a la tierra prometida. Acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Esto hizo el rey de Moab, Balak, que se llenara de miedo y envió a los embajadores a Petor. Un lugar de Mesopotamia que quedaba a varios cientos de kilómetros. ¿A traer a quién? A Balaam. ¿Por qué querían traerlo a Balaam? Porque los reyes, tanto de Moab y Balak, querían que Balaam maldiga a Israel. Entonces, en el 22.6, podemos leer juntos. Dice, ven pues, ahora, te ruego maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Los enviados de Moab, vinieron a Balaam con una oferta para que maldiga al pueblo de Israel. Balaam le dice que le iba a preguntar a Dios, pero ¿qué hizo Balaam? Le recibió. Y de hecho, ahí vos puedes mirar, ir acompañando los versículos con la Biblia, o después puedes mirarlo en tu casa. De hecho, le dice Balaam que iba a consultarle a Dios. Y le recibe a ellos, a los enviados de Balak y de Moab. Y le consulta a Dios, imagínense. Le decía, o sea, le enviaba para que maldiga a Israel, un profeta de Dios. Y le dice Dios justamente a Balaam que no, que le despache a esos enviados y que no maldiga a Israel. ¿Qué pasó? Los enviados fueron otra vez a sus reyes y le dijeron, Balaam no va a maldecir a Israel. Porque consultó a Dios, a Jehová, y le dijo que no y que no despache. Entonces le dice Moab y Balak, los reyes. Andá a ofrecerle honra, ofrecerle plata, ofrecerle oro a Balaam. Para que pueda ir con nosotros y pueda maldecir a Israel. Le recibe nuevamente Balaam a los enviados. Y le dice que iba a consultar nuevamente con Dios. De hecho, desde el principio ya, Jehová, Dios, le había dicho a Balaam que no vaya. Y era como que Balaam decía, me quiero ir con ustedes, pero como que Dios no me deja ir. ¿Me explico? Es como que quería forzar la mano de Dios a hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Porque él quería ir. Entonces, Jehová, Dios, le dice a Balaam, si vuelven a llamarte, anda. Ahora acá quiero hacer un paréntesis. Porque no es que Jehová, Dios, cambió de opinión. No es que le dijo, no te vayas, bueno, después sí, andate. No. Porque una característica y un atributo de Dios es que él es inutable. Él no tiene sombra de variación. Nosotros podemos un día pensar una cosa, decir algo, al otro día cambiar, revertir nuestra postura, pero Dios no. Ahora vos me decís, ¿y por qué entonces Miguel le dijo que sí, que vaya? Bueno, primer punto es porque él tenía que ser probado. Y el segundo punto es porque la motivación del profeta era incorrecta. Vos me decís, ¿por qué era incorrecta? Porque la motivación del profeta era que en realidad él se quería ir porque él quería recibir esa honra y esos bienes. Entonces Dios le dice que vaya, ¿por qué? Porque iba a quitar a luz su pecado. Entonces, dos cosas muy, muy interesantes. Primeramente, que Dios le dice que vaya porque iba a probarlo. Y segundo, porque iba a quitar a luz el pecado. Ahora, claro, acá nosotros podemos ver que Balaam sin dudas tenía una inestabilidad. No estaba con la intención de despacharlo y demuestra una fisura total en cuanto a la inestabilidad que estaba teniendo este hombre. Es como que estaba diciendo él Dios no quiere que haga esto pero le puedo convencer. Y muchas veces ocurre también esto con nosotros. Eso es lo que sucedió aquí. Había demasiado regalos, había demasiado honores como para negarse. Sucede algunas veces con nosotros, eso es lo que te digo. Queremos hacer nuestra voluntad y queremos que Dios cambie la suya. Y dejar de que Dios haga lo que nosotros queremos y con eso estemos nosotros bien. Pero viendo en este estado, viendo en este estado, vemos que es la motivación del profeta y muchas veces nuestras motivaciones son incorrectas. Ahora, Balaam emprendió camino. Él creía que esto era, bueno, Dios me dijo que me vaya y me voy. Versículo 22. Ahí ustedes pueden mirar en su Biblia. Emprendió viaje y la Biblia dice que la ira de Dios se encendió cuando iba montando el asna. Balaam iba con dos criados y el asna ve a un ángel. De hecho, era el ángel de Jehová que estaba en el camino con una espada desnuda. Y se apartó el asna del camino y Balaam lo azotó para que vuelva a entrar en el camino. El asna veía algo que Balaam no veía. Vuelve al camino el asna, el ángel le cierra el paso. La azota otra vez Balaam porque quería ir. Hasta que por último le cierra completamente el paso el ángel del Señor hacia la pared y Balaam volvió a azotarla con el pie al asna. El ángel cerró completamente el paso. El asna se echó bajo, debajo de Balaam, se enojó Balaam, le azotó con un palo y ¿saben qué ocurrió? Dios le hizo hablar al asna. ¿Y saben qué le dice? ¿Qué te hice? Le dice el asna para que me azotes tres veces. Y Balaam le dice te has burlado de mí. Si tuviera una espada te mataba. De esta historia podemos quitar muchos principios. De hecho Balaam no veía lo que el asna veía. El asna le quería hacer retroceder pero Balaam quería seguir. De hecho muchas veces te habla el pastor te habla tu líder te habla tu líder te habla tus padres te dicen mi hijo mi hija no te conviene este chico no te conviene esta chica y vos decís papi, mami, pastor va a cambiar. en un contexto de noviazgo o decisiones que puedes tomar en un trabajo o en un negocio mira la Biblia que dice en amistades no te conviene este amigo no te conviene esta amiga esta amiga está hablando de vos lo único que va a hacer es quemarte está haciendo de mala influencia para tu vida pero vos decís como Balaam estás completamente cegado no querés escuchar la voz que te dice volvé al camino correcto por eso que Balaam anduvo en un camino extraviado en un camino equivocado como muchos de nosotros podemos andar sin ese rumbo porque no estamos viendo lo que veía el asma imagínense tuvo que tres veces azotarlo hasta que el ángel le tuvo que cerrar todo paso ahora fíjense lo que dice la Biblia y ustedes tienen en el capítulo 22 lo que nos están siguiendo también la transmisión 22.31 porque ahí es cuando se le cayó el velo ¿entienden bien? 22.31 el número entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro ahí recién pilló que era el ángel de Jehová aquel que le cerraba el camino él pensaba que el asna ahora ¿cuál es la imagen del asna? es una imagen perfecta de un simple de un sencillo de una persona sencilla nada espectacular sin embargo obediente y seguidor de Dios sensible a la dirección de Dios esto demuestra la gran dificultad de juzgar la voluntad de Dios por la circunstancia y la motivación incorrecta de nuestro corazón ¿saben cuál fue el mayor problema del profeta Balaam? su corazón y el mayor problema del hombre el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía la espada desnuda en su mano esto hizo la voluntad de Dios era muy clara esta cuestión Dios le dijo a Balaam tan fuerte y claro como pudo haberse dicho no vayas regrésate ahora pero Balaam no quería escuchar ¿saben qué le dijo Dios a Balaam? tu camino perverso delante de mí el ángel del Señor reprendió a Balaam por su maltrato a su asna pero aún mayor especialmente porque el camino de Balaam era un camino perverso ¿saben qué significa esa palabra perverso? sostiene la idea de ir por un camino equivocado en una de una manera imprudente este era exactamente el problema de Balaam el camino de Balaam era un camino extraviado el problema de Balaam como le estaba diciendo era el corazón esto es muy sutil hermanos porque aparentemente fue obediente porque él aparentemente decía si Dios me dice que me quede me quedo pero en su corazón él quería ir por eso que él fue me explico entonces había esa cierta apariencia por eso les digo muy sutil pero con un corazón falto apariencia que Dios desnuda y que desnuda él buscaba los privilegios y no la verdadera obediencia a Dios quiero que vayamos juntos hermanos a la segunda carta de Pedro 2.15 y 17 segunda de Pedro 2.15 17 dice la Biblia han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga el asna hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta se iba a llamar decir nada más y nada menos que a Israel hermano entiendan bien estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre durísima la palabra durísima si está siguiendo si está en el espíritu te vas a dar cuenta que confronta la palabra Apocalipsis 2.14 este fue el apóstol Pedro ahora vamos a ver el apóstol Juan Apocalipsis 2.14 hay un poco más a la iglesia de Pérgamo entiendan bien una amonestación pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de cosas sacrificadas a los ídolos para cometer fornicación pero vos me puedes decir yo entiendo fue un desobediente quería su corazón estaba arraigado a los bienes material a la honra que le estaban ofreciendo entiendo que la motivación realmente no era la obediencia seguirle a Dios pero no me hablaste de cometer fornicación o de comer cosas sacrificadas a los ídolos o bueno lo que pasa que después de esto el pueblo empezó a fornicar se empezaron a juntar los israelitas con la hija de Moab las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios a sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses fíjense que dice el número vamos al número 31 15 16 número 31 15 16 y les dijo Moisés porque habéis dejado con vida a todas las mujeres y aquí por consejo de Balabán ellas fueron causa de los hijos de Israel prevalcasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová que Dios estableció un juicio un juicio por el desorden ese es el camino extraviado ese es el camino de la perdición en el cual te estaba hablando quiero que volvamos a donde iniciamos porque vimos que había dos puertas dos caminos dos cimientos entonces dos destinos dos grupos de personas entonces vamos a Mateo capítulo 7 13 y 14 nuevamente nuevo testamento porque te mostré el camino extraviado y vos me decís mire y cuál es el camino bueno el versículo 7 14 que leímos dice porque estrecha es la puerta y angosto el camino que te lleva a la vida y pocos son las que la hay esa palabra te va a resonar un poco pocos son las que la hay la humanidad vos y yo debemos de elegir ese camino la puerta estrecha es la fe únicamente en Cristo representa la salvación dispuesta por Dios que conduce a la vida eterna la puerta ancha representa las obras las religiones las auto justificaciones la autosuficiencia las apariencias que te lleva al infierno entonces como yo les decía dos puertas dos caminos dos destinos dos grupos de personas de hecho vivimos en este mundo caído por llamarlos y cada uno de nosotros vivíamos con algunas cuestiones que atentan contra los principios y la palabra de Dios muchas veces nuestras motivaciones son incorrectas queremos acercarnos al Señor por salvar nuestro matrimonio o por volver con nuestro novio o con nuestra novia de hecho está bien pero tu motivación primeramente tiene que ser Cristo la fuente o venía a la iglesia por una situación económica está bien porque estuviste quizás viviendo en desórdenes por mucho tiempo por muchos años o por ahí te pudieron haber estafado o pudieron pudieron haberte hecho daño o por algún rencor o algún perdón o por la falta de perdón mejor dicho o porque te cuesta perdonar son situaciones con las cuales lidiamos diariamente y no podemos negarla es un llamado de Dios pero aquel quien es la fuente de la salvación y que está por encima de todas estas cuestiones es Cristo y nuestra motivación nuestro corazón tiene que estar alineados a Él ¿qué pasa? entonces vos me decís ¿cómo hacemos para lidiar todo esto en este mundo que vivimos caídos? es difícil salir adelante pastor me puedo decir con un salario mínimo y es mucho más fácil ganar un dinero extra ilícitamente que trabajando de lunes a sábado en tiempo prácticamente completo siendo que trabajando dos o tres horas o haciendo dos o tres golpes ya podés tener lo que vos en un mes tenés que hacer honesta y honradamente o los pensamientos que tienen muchos muchos de los chicos dicen acá pastor en la iglesia no hay nada afuera está el tema y empezar a negociar tu santidad todo el proceso en el cual te fuiste llevando con Cristo el crecimiento espiritual porque perdés la paciencia y querés ya nomás hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios entonces me decís entiendo todo lo que me decís de hecho te puedes sentir identificado y yo también me puedo sentir identificado nos sentimos identificados entonces ¿cómo hacemos Mie? estamos intentando nadar contra esta corriente sí eso es vos me decís pero es difícil nadar contra la corriente claro que es difícil nadar contra la corriente claro que es difícil toda esta corriente todo este sistema está caído está pervertido y lo más difícil créeme que es nadar contra la corriente de hecho yo recuerdo que cuando era joven bueno soy joven yo no pero tenía entre 19 20 años tenía un amigo que tenía una una moto esquí esa moto de agua y éramos muy imprudentes pero eso entre nosotros no y bajábamos la moto ahí en lo que hoy es la costanera y todas las tardes la tardecita íbamos a usar la moto yo este nadaba no tenía gracias a Dios no tenía miedo al agua pero eran otros tiempos también y teníamos un chaleco y lógicamente el dueño de la moto que era mi amigo no sabía nadar yo le daba el chaleco y salíamos una de esas tardes era nueva la moto ya agarrábamos ya agarró confianza este amigo mío bajábamos a la tarde ahí en el puerto y es el puerto y enfrente está en Bihuá lo que conocen y empezamos a dar vueltas el famoso trompo empezaba con el aire pero cada vez más más fuerte y con más confianza porque ya había su moto ya la conocía yo iba atrás en chaleco hasta que en una de esas da una vuelta bien fuerte y caemos la moto se va a un lado el desesperado pero con chaleco cae también lógicamente para la moto para los que conocen la llave se coloca así por la mano y cuando uno cae automáticamente se desconecta entonces para la moto para la moto tipo la correntada le lleva a este amigo hacia la moto y yo me quedo sin chaleco pero nadaba no me desesperé no me angustié en nada pero medio ahí en la mitad del río levanto mi mi cabeza miro estaba flotando y le veo ya a él que se suba a su moto y desesperadísimo nunca se cayó en el medio del río con chaleco se rajó me quedé yo ahí en el medio del río pero en serio no tenía miedo lo máximo que me venía a la mente y recuerdo perfectamente de que iba a ir a parar contra esos camalotes que después no me pico una víbora toda esa onda pero que me iba a ahogar no sé por qué no me iba a ahogar estaba súper cómodo tranquilo flotaba este pero la corriente me llevaba me llevaba la corriente hasta que en una de esas empiezo a nadar trato de nadar contra la corriente y me empiezo a agotar me empiezo a cansar y cuando nado 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 miro cada vez estaba más lejos y ahí me empiezo a cansar me zambullo salgo respiro y ya ya andé en mi iguá ya miraba así y él se me perdió ya la vista de lo que era el puerto ya me iba la corriente me llevaba y decía voy a hacer un esfuerzo más y trataba nada trataba nada y ya no ya no daba ya así ese cuerpo muerto me quedaba así que me lleve nomás la corriente hasta que en una de esas así en el cansancio tratando de nadar contra esa corriente escucho así tipo así en el agua una piola que agarro yo la piola me doy la vuelta y era una deslizadora que yo ya no podía ver el cansancio y de cuando ya se te nubla todo está muy agotado me estira la la piola y yo agarro la piola Dios mío y me va sacando y me voy subiendo apenas esa calera de la delizadora me subo cansado y recuerdo que me dijo el dueño de la delizadora me dice es difícil nadar contra la corriente y le digo yo Dios mío no es difícil imposible de nadar contra la corriente acá te quiero dar un principio espiritual esa piola la que me tiró y me sacó de esa corriente es la mano de Dios que se extiende no para que te dé fuerza para nadar contra este mundo contra este sistema sino que te quita para que vos puedas no nadar contra este sino estar por encima de esa corriente hoy el Espíritu Santo y el Señor te extiende a esa piola que es esa mano para que vos puedas agarrarte y encaminar nuevamente tu vida a ese rumbo y no a ese camino a nuestra vida esa es la piola que el Espíritu Santo y el Señor de hoy te pasa en la mano del Señor amén hermanos quiero concluir con esto si puede pasar el grupo la alabanza el problema de Balaam tu problema y mi problema es el corazón dice que solamente el Espíritu Santo de Dios es aquel que escudriña la mente el corazón del hombre podemos ver como Balaam quiso tomar su propio destino quiso tomar su propio camino y como Dios tuvo que hablarle hasta con con el asna muchas veces en nuestras vidas son así tienen que pasar situaciones situaciones y situaciones y situaciones para que podamos decir ahora es si o no te sentí identificado o no bueno a mí también me pasó un poco el problema es nuestro corazón el problema son las motivaciones de nuestro corazón ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿cómo le decía? la puerta estrecha es la fe únicamente en Cristo y eso representa la salvación dispuesta por Dios que te conduce al camino de la vida eterna ahora me dice yo pastor quiero ir por esa puerta yo también ¿qué impide que podamos ir por esa puerta? yo me acuerdo que yo era profe de cuando yo me iniciaba en el ministerio recuerdo que un pastor predicó que si teníamos la capacidad de enseñar a los niños cuando tengamos la capacidad de enseñar a los niños es cuando vamos a tener la capacidad de que los grandes puedan escuchar entonces yo trabajaba en una institución en un colegio y era profe de educación cristiana y yo me iniciaba yo escuché eso y me marcó eso tengo que enseñar a los niños porque yo sentía que Dios me estaba llamando y me costaba porque era tímido entonces tenía que romper todo eso con los chicos para yo desenvolverme también y estaban los chiquititos yo empecé con lo de jardín preescolar así me fueron probando en el colegio y recuerdo que yo le predicaba la salvación ya a los chicos el camino en la puerta estrecha y la puerta grande y le ponía dos sillitas a ellos y veníamos en grupo vengan vengan chicos le decía yo le decían ustedes pueden entrar acá y venían todos juntos veníamos así no podemos porque estaban las dos sillitas y yo le explicaba a ellos ahora van a tener que entrar de a uno ¿nos pueden entrar todos? no ¿y para cuánto hay lugar en esa puerta estrecha? para uno entonces me ponía yo me ponía ponía las dos sillas y ellos pasaban pasé por bemedia y pasaban pero pasaban de a uno juntos no podemos quizás todos juntos vamos a entrar por la puerta estrecha pero de a uno por eso por eso es que hay una decisión personal en tu vida y en mi vida que nosotros tenemos que tomar lastimosamente hermano vos me decís bueno yo estoy pensando en mi esposo vos me decís yo estoy pensando en mi esposa yo estoy pensando en mis hijos estoy pensando en mis seres queridos en mis amigos que se están perdiendo hoy viernes yo vengo a la iglesia y el mundo está en otra bueno la palabra de hoy es para vos hay una promesa para tu casa hay una promesa para los tuyos si tu cresta y tu casa serán salvos pero la decisión es personal hay una decisión que vos tenés que tomar y vos me decís no sé si mi motivación es la correcta perfecto yo también mucho tiempo estuve en esas dudas por eso decía el sabio Salomón y con esto quiero terminar dame hijo mío proverbio 23 26 dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos no me decís pastor dame hijo mío tu corazón si pero yo ya le ya le ya le entregué mi vida a Cristo sos un hacedor de la palabra de Dios estás viviendo la palabra de Dios tenés el panorama completo espiritualmente tomar decisiones correctas tu vida una vida fructífera o sos un oidor si vos me decís bueno la verdad que me cuesta a mí soy un oído perfecto hay salida ¿cuál es la salida? regale tu corazón y decile alinea mi motivación Señor yo no quiero buscar privilegios quiero ser obediente porque muchos siguen al Señor por privilegio a quien no le gusta es un deseo que inaptamente tenemos los seres humanos ese fue el problema en el cual los privilegios pero el Señor es la obediencia porque la obediencia trae el deseo por eso que el Señor dice en Mateo 6.33 busca primeramente mi reino mi justicia el resto va a venir eso no es periférico lo que yo te hablaba eso es no es periférico eso va a venir pero el centro es Cristo que Cristo sea el centro de tu vida de hecho para nosotros los brillantes Cristo es el centro de nuestra vida Jesús es el centro de nuestra vida Jesús es esa piola esa mano que te levanta para que no nades contra la corriente sino que vos estés por encima de esa corriente Jesús es aquel que te sostuvo y te sostiene hasta hoy un saludo de nuestra vida